Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con otra canción del día de hoy. Hoy estamos hablando que es 24 de mayo y esta canción no es ni la primera, ni el bonus track, ni la segunda del día. Esta canción es un especial del día. ¿Por qué es un especial del día? Porque hoy es el cumpleaños número 14 de mi amigo Juan Ignacio Torales, el hijo de mi querido amigo Toto Torales. Entonces le vamos a hacer una canción que se la va a dedicar el Toto a Juan Ignacio y se la dedico yo a Juan Ignacio y a toda su familia para que la vean hoy y la disfruten hoy siendo el cumpleaños número 14 de Juan In. Así que Juan Ignacio esto es para vos, va dedicado para vos y como digo siempre que a mí me gusta compartir, me gusta agradecer y que soy muy agradecido, la vamos a compartir con todos los suscriptores. ¿Sí? 550, me equivoco loco, en las canciones que hice antes, hoy, día de hoy, anteriores, dije 450, me lío, me lío como un campeón. No, ayer hicimos el especial de 500 y hoy ya tenemos 553 ahora mismo. Juan Ignacio Torales, feliz cumpleaños, va dedicada para vos. Y la miniatura de la canción, ¿sí? Cuando buscas la canción en mi canal y ves la miniatura, también va dedicada para vos. El fondo, todo, dedicado para vos. En tu cumpleaños número 14, campeón. Bueno, me acuerdo que cuando naciste, nosotros ya vivíamos aquí en España, porque llevamos 16 años acá, pero en 2012 cuando fuimos, te conocimos a vos y a tu hermana. Y nos encantó. Y fuimos a tu casa y comimos, estuvimos en la pileta y nos encantó, loco. Así que esta canción va dedicada para vos. Espero que la disfrutes y te la dedica tu papá, tu mamá y tu hermana y yo. Y toda mi familia, todos te dedicamos esta canción para vos. Así que espero que la disfrutes. Vamos con eso. Ciro y los Persas, ¿sí? Comentamos un poquito. Ciro y los Persas. Ciro es Ciro Martínez, que era el cantante de Los Piojos. Gran banda argentina, una de las más importantes de las bandas argentinas. En 2009 se separa de Los Piojos y a los dos meses, más o menos, arma la banda Ciro y los Persas. Tienen tres discos de estudio y dos discos en vivo. De 2009 hasta el día de hoy siguen tocando. La canción que vamos a hacer, Canción de Cuna, dedicada para Juan Ignacio, está editada en 2019 en el disco en vivo en el Estadio River Play. Ciro y los Persas, Estadio River Play. Así que esta canción, dedicada para mi amigo, y vamos ya con eso. Quiero que te duermas como un sol, que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón, igualito al hueco de tu ombligo. Antes de que lo diga, porque en realidad no sé si la canción lo dice o no lo dice, porque no la conozco la canción, tu papá. Juan Ign, tu papá es el que te puso en el pecho de tu mamá. Amigo. Debe ser que me pediste un día una canción, que fuera del corazón, ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más, hay tiempo no más, todo el tiempo. Muy linda la canción, emotiva, es de estas que te entran al cuerpo. Hay que disfrutarla. Nunca nadie me dio tanta luz, para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor, con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel, todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Mil relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción, que fuera del corazón, ahí te va. Y vamos a correr un rato y hay tiempo no más Hay tiempo no más, todo el tiempo Y vamos a besar la nieve y vamos a volar Vamos a besar este cielo Nada, nada, nunca nada nos va a separar Somos una llama en el invierno Le pedí al Señor que me diera un amor Nunca pensé ese día tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Nunca pensé ese día tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Nunca pensé ese día tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Que pensé ese día tan profundo Muy feliz cumpleaños, Juan Ignacio, campeón Espero que hayas disfrutado de la canción Toto, gracias por pedírmela para dedicársela a tu hijo, loco Muy bueno, muy bueno Un saludo para toda la familia, ¿sí? Feliz cumpleaños, que cumplas muchos, muchos más Y que todos nosotros podamos verlo Solo un detalle de la canción Muy bonita, muy emotiva Canción del corazón en serio Porque como lo dice la canción Y es así Todos tenemos una canción Y nosotros con nuestros hijos Tenemos, vos sabés, de Los fabulosos Cadillacs El Toto se ve que tiene esta Para Juan Ignacio Solo me faltó La armónica Esta canción tenía que haber terminado Con un poquito de armónica Me encanta la armónica Y de Argentina Tengo dos fenómenos de la armónica Favoritos míos El primero es León Gieco Que toca la armónica como un campeón Y Ciro Martínez Que toca la armónica como un campeón El himno argentino Tocado con la armónica De Ciro es algo espectacular Pero bueno, no nos desviemos Que hoy es el cumpleaños de Juan Ignacio Y esta canción es para vos, campeón Espero que la disfrutes Espero que la disfruten en familia Y no tengo más Para el resto de gente Espero que se suscriban al canal Que le den el like Que activen la campanita Y que dejen comentarios Diciéndole feliz cumpleaños a Juan Ignacio Que la canción va para él Y bueno, y nada más Espero que les guste Que me sigan pidiendo canciones Que las haremos con mucho gusto En español o en catalán Las haremos siempre Y nos vemos en un rato Con la segunda del día Que ya sabemos de quién es Qué canción tocará hoy No lo saben En un rato lo desvelaremos Un abrazo gente Juan Ignacio Feliz cumple Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video